Muy feliz de lo que se dio el fin de semana en Minaclavero, pudimos ganar todos los prime, las etapas, salimos ya haciendo el primer prime con una buena diferencia con respecto al segundo y al tercero, así que después pudimos mantener eso y hacer una carrera bastante tranquila, sin par de ritmo, pero manteniendo la diferencia que habíamos obtenido en el primer PC. Bueno, uno ya termina todo y hace balance, y está la picardía de poder lamentablemente haberse perdido un par de fechas teniendo en cuenta la operación y todo el post, porque se quedan a las puertas, ¿no? ¿Dos puntos y medio o tres puntos y medio fue? Tres puntos y medio, sí, y pasando la rampa de largada el día viernes ya te dan cinco, pero bueno, la operación, el problema de salud nos imposibilitó estar en una fecha, de lo cual no pudimos sumar 55 puntos, casi que quedaba la jornada en total, y bueno, perdimos el campeonato, pero tenemos que estar más que contentos, pusimos un Etios nuevo en marcha, que lo hizo totalmente Luciano con los chicos del taller, creo que el equipo avanzó un montón, y bueno, nosotros teniendo esa fecha, después nos quedamos en otra, y realmente creo que pese a todo eso, terminar a tres puntos, tenemos que estar más que contentos, creo que mantuvimos un ritmo y todo el año teniendo la punta y ganando los primes, ¿no?, que nos quedaban. Un año que, bueno, si bien no pudimos coronarlo con el campeonato, creo que se terminó de la mejor manera, fuimos a eso, queríamos volvernos, sabiendo que habíamos dejado todo, lo habíamos charlado en la previa, que si no lo ganábamos, pero quería volverme, sabiendo que habíamos dejado todo, y así fue, salimos del primer tramo muy rápido, hicimos una diferencia, después la pudimos mantener todo el fin de semana, ganando creo que casi todos los tramos del fin de semana, ganando las dos etapas, la carrera, y bueno, por poquito no se dio, creo que tres puntos y medio no es nada, para hacer que no estuvimos en una fecha, bueno, en La Rioja perdimos la etapa del sábado por un problema en los espárragos de la rueda, bueno, pequeñas cosas que nos fueron retrasando, no fue un año como el año pasado, que se nos dio todo redondito, este año nos complicaron un par de cosas, y bueno, por eso no pudimos coronarlo, pero igual, bueno, fue muy positivo, y muy feliz de cómo se terminó y de lo que ha progresado el equipo.